Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado de este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Fue en fin borrar el último recuerdo de su amor Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no lo siento Y la grima quemándome y quemándome en el cuerpo Ay, bendiga esta malvita luna Morde en mi pecho este dolor Ay, bendiga esta última noche Que voy a sofrer con este amor Yo a mí mi casa Me había siempre así dejadme adentro Meno, no curioso, me pereño Mem Земir al menos que me cambiara Si, 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 si voy aOM El marido de la luz de la luz de la luz se me alcanza en el aire y se me alcanza en el aire acá te vas No te vas a ir, no te vas a ir a la luz y te vas a ir a la luz y te vas a ir a la luz y te vas a ir a la luz ¡Gracias! 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 ¡Aspentad Vaga Maracuña! ¡Seguro que por el caso de la familia de Brasil! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos fuertísimos para Messi!